¡Al pororo! Esto va, va al descanse, no mal que este le pego alto descanso porque me parece que con Che igual que el Juance ¡No! Lo nombré al marido, ¿viste cuenta? En este rap es fluido, porque en esto, fíjate, te voy enseñando Lo nombré al marido, me parece que lo está extrañando, no lo miré, fíjate que él es mi huevo ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! 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 Yo siempre a los difuntos, porque en el rap te mato con la actitud, habla de fútbol desapareció más desaparecido que Mandillú, que mandillaste, ese equipo ya no existe, tengo el estilo, me parece acá vos perdiste, porque en el rap siempre destructivo, vos nombraste a su marido y el puto quedó más que pensativo, mirá, ¿dónde te cortaste esa cejita? Entonces siempre lo complica, porque en el rap siempre improvisada y retrasa, te la cortaron los viejos que eran al lado de tu casa, puto, encima vivía al lado de no sé dónde, entonces acá soy el conde, entonces me va a ver que lo compone, ahora tengo una banderita acá en la cancha de Real Madrid, te usamos de corner, aunque habría que pintarte de blanco un poco. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Bueno, ey, ahora buen rap sobre la instrumental, yo unto, los quiero matar a esto, pero ya no se pueden matar a los difuntos, igual te digo que ahora entro con mucha suerte, me fui a recargar la energía para entrar más fuerte, ey, matarlo y dejarlo inerte, ¿sabes qué te digo que ahora no atajo? Pero atajate todo lo acote que estoy tirando, mil poros sin demora, ¿sabes que te digo que esto es bien down? Porque vas para abajo, igual te digo que ahora no atajo, pero atajate todo lo acote que estoy tirando, mil poros sin demora, ¿sabes que los voy matando? Un aplauso para nosotros, que nos quedaba, que nos quedaba, que nos quedaba. ¡Vamos! ¡Goooo! ¡Que siempre somos los mismos! Mal, nos quedamos los mismos siempre. ¡Siempre somos los mismos! Y de floque embarga, bacho, dale. Dale, pero bueno, si bien, ¿qué hablo? ¡Ya! Me gusta, tal, güey. Se va, dale. Oh, 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 oh... Se, 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 nos mato ahora a estos gatos que siempre fluidos. Por eso te digo, tu esperanza le he extinguido. Ey, dices que se quedan los reales, pero aun no te sale, porque si no hubiera pasado tercera, ya te hubieras ido. Ey, pero ídola atrás, a todos mis rap, ¿sabes qué te digo? Que no le pegás al club. Ey, sos una perra que le erra, por eso te digo que no te considero un dollar stop. Ey, porque organiza una compra con micrófono, ¿sabes que te mando de un puñete a la capa de oso? No te sale, no sos un oso no Igual te digo que ahora, como animales, ancestrales, que ahora este los mato Y vos hijo de puta, seguís rapeando como un novato Descansando, bizarreando Igual te digo que ahora tu mentalidad te la ato Pero igual quiere atar y no puede correr Igual te... ¡Atale la nariz! No, no llévate, verdad Yo rapeo como principiante, tu talento se desfaja Entonces cuando estoy en la plaza me siento como en casa Porque vos no sos amenaza, estabas siendo asado El loco puso las cejas en las brasas Hermano, no sé que te pasó Me parece eso porque extraña el accent flow Porque hermano, yo tengo la claridad Adidas y Vans, hermano, la ropa de alta variedad O sea... Bueno el estilo Entonces puedes hacerte el encivo al vinilo Porque en realidad te rompo la clavícula Y vos que onda, estás vestido como nudo en la película Hermano, no sé, estás igual Entonces vos sabés que te gano el instrumental Porque en el rap hermano siempre es contrincante Yo estoy con energía porque a tu vieja en el culo le puso un energizante Lo hicimos y era alto valor Bien, boom Bien, boom Le dio alas En este rap tiro, fíjate, para comprenderlo Pero no es para entenderlo Este dice que lo descansamos, que es un down Para como no hacerlo Fíjate, mirá esa cara Fíjate como en el rap entra y acá para Porque fíjate que mi rap te asombra Ponete en la luz Tapano, que lo duele a la sombra Mirá lo que son esas orejas Da para el descanso Fíjate que en el rap entra y te arraso En el rap, fíjate, está para lo caso Agachate, te metes un cocaso En esto fíjate como se detiene Este se detiene Cada vez que entra va al territorio Y se detiene cuando se encuentra con un pene Va para atrás Tío, te descansé ¿Qué cargó? ¿Qué elijas? 3, 2, 1 Vector